El tema hídrico es uno de los temas que preocupa y mucho al municipio En esta semana habrá visitas de gente que realmente va a venir a observar el tema Hay gente que va a poder corroborar algunas cuestiones Pero estamos a punto de la emergencia hídrica Una ciudad que ha crecido y sigue creciendo como la nuestra Va demandando indudablemente cambios, va demandando en inversión Por ello también tuvimos la posibilidad de dialogar con el señor Intendente Gustavo Ariel Benedetti En la tarde del lunes, una tarde bastante movida para nuestro medio Y esto es lo que él nos decía con respecto a ese tema Al tema de la parte hídrica Algo que preocupa y mucho al municipio Y que cuando digo que preocupa es ver cómo se va a encarar todo en materia de las grandes inversiones Pero el Intendente Gustavo Ariel Benedetti nos decía lo siguiente Con el tema hídrico que quizás debería ser una nota aparte Es decir, el miércoles vamos a tener visita de la empresa de Coragua De una empresa que ha hecho los pozos, la mayoría de los pozos en la ciudad Tanto en la parte municipal como en la parte privada Nosotros estamos a través del área de recursos hídricos de la provincia Se está haciendo un relevamiento de todos los pozos De la problemática que tenemos en la ciudad Vamos a plantear un plan integral hídrico para la ciudad Que como primera instancia resolver el caudal de hoy Tener caudal a corto plazo Y no descarto que podríamos estar declarando la emergencia hídrica Actualizando valores en lo que tiene que ver con el costo del agua también Que ha quedado desfasado Y trabajando en una inversión importante En lo que tiene que ver por los próximos 10 o 20 años A través de un instituto, de un área municipal Donde va a estar abocado y donde vamos a abrir la participación De distintas personas de la ciudad Para trabajar sobre un Mejor dicho, para conformar un equipo de trabajo Para poder diagramar Todo lo que es la cuestión hídrica de Arroyito a futuro 10 años, 20 años Tenemos muy cerca, a mediano plazo No digo a corto, pero a mediano plazo Como dijimos recién Que lo hablamos del tema del gas 600 lotes en el sector sur Más 348 lotes en el sector sur La zona de La Hama Más los lotes municipales Que estamos trabajando en los planes Que se van a continuar Más un loteo de Arcor Que está a futuro también en el sur Hay un proyecto que ha sido propuesto Hacia el oeste Al final de la calle Mariano Moreno También de un loteo De una construcción de vivienda Hay al norte también un loteo Que desde hace tiempo se viene trabajando Es decir, y sumado a los edificios en altura Los proyectos en altura Que tenemos la de Anfune bastante avanzado La 25 de mayo En un porcentaje también importante Y un nuevo proyecto Sobre la calle Belgrano Tenemos más de 200 2.000 unidades habitacionales Sumado entre las 200 Que tenemos como departamento Más los lotes A mediano plazo Y esto también genera una demanda de servicios Que lo queremos trabajar en prevención Y trabajando en programación Algo que Rollito no ha tenido En lo que tiene que ver con lo hídrico Con el agua Siempre hemos ido resolviendo problemas A medida que se van surgiendo Hoy vamos a resolver a corto plazo El tema del agua Que también es una inversión importante Seguramente vamos a estar Los que enumeré recién Los inversores que enumeré recién Van a tener que aportar Vamos a tratar de De dialogar Y de que cada uno haga su aporte Teniendo en cuenta con la inversión Que se tiene que hacer Porque también ya son parte de la ciudad Sean de Rollito o no sean de Rollito Hoy son inversores en nuestra ciudad Y queremos que también sean parte de esto Que el costo no lo pague La Rollitense que consume O que desde hace 50 años Tiene la conexión de agua Sino las nuevas inversiones Porque son las que van a demandar Mayor caudal Mejor calidad de redes Mayor capacidad Entonces Estamos trabajando en un plan integral Hídrico Que no se descarta Una emergencia hídrica A corto o mediano plazo Nosotros hemos puesto Hoy El no uso del agua Para riego Para vereda Pero también sabemos Que viene el verano La temporada de la primavera Donde La planta La gente la va a regar Entonces tenemos que tener Resueltas estas situaciones Para poder Resolver el problema De manera íntegra Como siempre Gracias 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 Gracias